¿Dónde está el despegue? Indio 1 Bravo, autorizado para despegar, pista 2-0, el viento es calma, desalojo, por la izquierda, reporte 10 millas. Por la izquierda desalojamos y reportaremos 10 millas, Indio 1 Bravo. Indio 1-2-0-3, comunique terminal, 7-0-1-2-0-3. República terminal, 7-0-3, comunique Cara Los 3. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 12. Número 2.